¿Cómo puedes poner tu cara o cualquier otra en una imagen o ilustración usando inteligencia artificial? Hay muchas formas, pero ninguna es tan fácil como la que te voy a mostrar ahora. Cambiar la cara en una imagen es algo que se puede hacer con muchos modelos de inteligencia artificial, pero ninguno es tan accesible como Deep Swapper. Este modelo reúne cuatro cualidades que es muy difícil encontrar en conjunto. Primero, es gratuito y ni siquiera hay que hacerse una cuenta para ocuparlo. Segundo, las imágenes que entrega son de alta calidad y no traen sello de agua ni nada parecido. Tercero, no hace falta ver publicidad ni ningún tipo de anuncios para usar este modelo. Y cuarto, su uso es ilimitado. Veamos ahora cómo funciona. Para usar Deep Swapper hay que dirigirse a deepswapper.com, en todo caso te dejo el link en la parte de abajo de la descripción de este video. Y, como dije antes, esto es llegar y ocupar, sin hacerse cuenta, sin ver anuncios, nada. Y hay solamente dos campos en los cuales hay que agregar imágenes. El más de acá abajo es para que agregues tu cara o la cara que sea que tú quieras poner en otra imagen. Y en el cuadrado de acá arriba se agrega la imagen a la cual tú le vas a transferir la cara. Aquí yo voy a elegir mi propia cara. Y en la imagen a la cual le quiero transferir mi cara, voy a poner un meme muy clásico que seguramente todos van a reconocer. Y para que este ejercicio sea totalmente real, voy a dejar correr el tiempo, voy a poner Swap Face y vamos a dejar que pase. Luego mostraré algunos ejemplos de forma más rápida, pero aquí quiero poner en evidencia que se demora alrededor de 30-40 segundos, no mucho más, en generar este traspaso de cara y que le queda bastante bien. Por mientras te aviso que cuando quieras cambiar imágenes donde aparezcan dos caras, se va a cambiar en las dos caras la misma foto que tú pusiste abajo, ya sea la tuya o la de otra persona, y así sucesivamente. Todas las caras que aparezcan en una imagen van a ser cambiadas por la tuya o por la que tú le entregaste. Como podemos ver aquí, no es que sea un proceso sumamente rápido, por eso es que yo los próximos ejemplos los voy a mostrar sin toda esta demora, pero en esta en particular quería poner en evidencia que sí, aunque no es instantáneo, no deja de ser bastante rápido, ya me lo entregó y aquí podemos ver. Esta es la imagen original, y al pasar esto así, está mi cara. ¿Sí? Nuevamente. Y esto es llegar y descargar, y listo, tienes la imagen para ti. Veamos ahora otros ejemplos. Aquí le entregué la cara del actor Tom Welling en su papel de Clark Kent para la serie Smallville, y podemos ver que no tuvo ningún problema en intercambiarla por la mía, e incluso mantuvo los lentes. Aquí un ejemplo con una ilustración, que mientras tenga una cara humana distinguible, Deep Swapper también va a poder hacer su trabajo sin ningún problema, como podemos ver aquí. Unos últimos ejemplos rápidos de imágenes que logré con Deep Swapper. Aquí una foto clásica de Michael Jackson que algunos recordarán, solo que está con mi cara. Aquí una imagen generada con inteligencia artificial, a la cual también le hice el cambio de cara. John Snow, que también tiene mucho wikar en el Juego de Tronos. Un superhéroe ficticio de cuerpo entero. Acá otro vaquero ilustrado al que también le metió mi cara sin mayor problema. Y por último, su amigo Mario como embajadora de línea. Como vimos, los resultados que entrega Deep Swapper son realmente impresionantes, pero lo más probable es que vamos a estar escuchando sobre este modelo de inteligencia artificial en el futuro cercano debido a las restricciones que se le van a tener que implementar sí o sí. Esto porque, al menos hasta la fecha, incluso se le pueden entregar imágenes con contenido erótico o derechamente pornográfico para que les haga un cambio de cara. Usa la inteligencia ¡Gracias!